Bomba que bomba Bomba que bomba Bomba que bomba Para María, Juana, Julia La boya a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que la toca como es La boya a tocar a pie Como Rafael Rincón Firmó Segundo y Mahón Ideal y Emanuel Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Cuando una gaita tiene bembe Es con cuatro burritas Y la charrasca que es tan sonora Con las maracas de BHG Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela